Hola damas y caballeros y bienvenidos a otro vídeo del canal de Jazz de Gonzo, bienvenidos a la tercera parte del desafío reverso Bien, pues como podréis comprobar, aquí seguimos con nuestro querido microbio A ver, voy a darle una poción Vale, habíamos comprado, vale, tenemos, bien, 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 me gusta, me gusta, me gusta Bien, vale, la puerta está cerrada, o sea que tenemos que ir a buscar la llave como es normal Entonces vamos a entrar, a ver si me acuerdo de como funcionaba la mansión Porque me acuerdo que esto era un puto lío del carajo ¡Ay, un Growlithe! Hola guapo Me encantaría poder atraparlo, pero ahora mismo no podemos tener un Pokémon en nuestro equipo aparte de este Cuando tengamos la primera medalla podremos Pero bueno ¡Hola Bulpix! ¿Qué pasa Bulpix? Muy buenas Bulpix Bien, si no recuerdo mal, aquí lo que había que hacer era activar la estatua de arriba ¡Ajá! Bien Ah, por cierto, que creo que no he hecho todavía ninguno ¡Pa, pa, pa, pa! ¿Qué es el eco? Es el único que se atreve a contestarle a tu madre ¡Eh, je, je, je! ¡Ah, ja, ja! ¡Eh, je, je! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué es bueno! ¡Ja, ja, ja! Bien, empezamos, empezamos, empezamos fuertes, ¿verdad? Empezamos fuertes, empezamos fuertes contra una, empezamos muy fuertes Un Númel, hola Númel, ¿cómo estás? Un lanzarrocas, pues no es muy jodido No es muy efectivo, pero me ha quemado, por supuesto, me ha quemado para variar ¿Por qué me ha quemado? ¿Por qué me ha quemado, hijo de puta? ¡Mmm! ¿Eh? ¿Por qué me ha quemado? ¡Vamón! Bueno Ah... Voy a la bolsa, voy a la bolsa Eh, voy a... Justo tengo... Tenía esta, por si acaso Y una pociónsica para los 20 puntos, 20 puntos, que son 20 puntos justo de daño Por si acaso A ver... ¡Hola, Númel! ¿Qué tal, Númel? ¿Todo bien, Númel? Gracias, Númel Vale, he encontrado un carbo de este, que no me acuerdo qué es Y... Y... A ver, donde esté la puerta abierta tiene que estar la llave Teoríticamente Hola, Númel Adiós, Númel A ver, este era el entrenador Sí, era uno de estos ladrones A ver, mmm... Growlithe Vale, me ha hecho una intimidación, no pasa nada Porque es súper efectivo Bien Muy bien Sí, ¿me muerdes? Vale Bien ¿Seguimos? ¡Vamos! Venga, bonita Pues otra para ti A ver, si yo tengo mierda para dar y regalar O sea... No tengo ningún problema en petarte el ojal a ti y a todos tus compañeros Vale Pues ahora hay que... Vale, pulsar esto Mierda ¡Huye, huye! Vale Eh... Una recuperalotada Me gusta, me gusta, me gusta A ver, a ver, a ver Númel 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 ¡Apú! ¿Se han sacado el diploma en tocapelozas estos señores? ¡Fuera, bicho! ¡Oh, su bicho! Vale Un coffin Vale ¿Aquí había algo? Espera No, vale Es que creía que igual había uno de esos objetos ocultos en... En la pasta Inmensita todo el mundo Y todo el espacio Y toda la vida Vale Y ahora deberíamos poder... Vale Bien Este supongo que será el desafío, ¿no? Que nos ha puesto el creador del hack Ataque especial Vale Lanzarrocas No ha pasado nada aquí ¡Combo skin! Vale Vamos a usar lanzarrocas Pero me da mucho miedo el que pueda tener doble patada Pues igual me da menos miedo ahora, ¿eh? Que le acabamos de partir el culo ¡Oh! Vale Tipo tierra Eh... Lanza... Lanza mierda No sé qué Vale Ah, me gusta, me gusta Pues ahora vamos a aprovechar y vamos a tirarle Porque nos queda Un poco del... Vale ¡Qué cabrón! ¡Mierda! Vale Tiene rueda fuego Pero tenemos el... Ya está Ya está Ya está Bebe Si eso me... No me jodas, Pachi ¡Ja, ja! ¡Hay un Snorlax! Un puto Snorlax ¿Y esto qué cojones es? Es... Es... ¡Ah! No jodas Es... Tío, es un árbol O sea No me lo puedo creer Es un árbol, ¿vale? Por abajo Y por arriba es la de las estatuas estas de los gimnasios Pero... ¿Qué cojones? A ver... Bueno Tenemos la llave secreta O sea que esto tiene que tener unos objetos tope de tochos Que solamente nos deja cuando cojamos la... A ver si tengo una... No tengo una cuerda Genial Mierda ¡Ay! ¡Qué pesados! Si quisiera tuviera un repelente Un... Un repelente bonito ¡Oh! ¡Hondito! ¡Qué mono! ¡Ay! ¡Qué cuco! Espera A ver Y ahora ¡Oh! ¡Qué puto! No me gusta No sé qué he estado intentando hacer ahí Pero no me ha gustado nada Eh... ¿Qué? ¿Le he dado dos veces? Vale A ver Mmm... ¡Otro chiste! A ver Esas chicas se comportan de manera infantil Les falta un hervor Pues quema alguna ¿Por qué? Porque así tienes una quemadura ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Quítate Largo ¡Pero que no vuelvas! ¡Qué cabrón! ¡Fuera! ¡Hola! Ahí Muy bien Bien Diario Bien Ah, no Si lo que... ¿Por qué voy al diario? Si lo que quería era darle al botoncito de la tatuada Está aquí Que pingue pan Venga ¡Hala! Eh... Ah, vale No puedo salir por el mismo lado Claro Es que tiene sentido Me siento un poco imbécil ahora mismo Pero... Pues nada Es algo normal ¡Aaah! ¡No me he dado nada! Voy a ir ¿Salir? ¡Ah! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! Vale Bueno Vale Pues ya tenemos la... La llave Y ahora vamos a ir directos al gimnasio No entiendo la velocidad de estimulador No entiendo cómo funciona Bueno Podemos ir al gimnasio ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa, brode? Oye, brode Oye, mi pana ¿Qué pasa? Vale Y nos enfrentamos con él directamente No hay un acertijo como había de normal en... Cuando este era el de... Ya tú sabes El cojones Cuando era el séptima medalla Que tenían un... Un coño No un coño Tiene un coño un poco raro Pero tenían un acertijo Que podías saldarte al... Al de la lucha Con un acertijo Mucho... Mucho bueno Mucho rico Vale ¡Venga, cojones! ¡No! ¡Toma por culo! Venga Vale Ah, claro Igual había que acercarse a la máquina ¡Qué bueno! Pinche huevón A ver Es tipo fuego O sea que vamos bastante bien para la primera Vale Tenemos un lanzarrocas Cuatro lanzar... Es que no me acuerdo de cómo se llama esto Este ataque en la realidad Así que lo voy a llamar lanzarroña ¿Vale? ¿Os parece bien que lo bautice como lanzarroña? Bien Una pocioncita Por el amor del Deu Y... Pokémon Quiz Ajá Sí Sí ¿Slugma evoluciona en más cargo? Eh... No Pues vale Pues no evoluciona en más cargo Es que creo que... Que la... La historia del... De este hack Va en torno a una especie de adoración a Slugma Una movida súper tocha de rara Entonces no sé Algo más si me recuerda Vale Oye este pasó Voy a conseguir... Mierda Voy a conseguir mierda Efectivamente Vale Vale Estoy quemado Estoy quemado No me gusta estar quemado Y un Bullpix Vale Mierda 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 Pues no tengo más PP Vale Voy a ir a recuperar Voy a gastar un punto de curación Porque se necesita un punto de curación Para recuperar la vía Devuélveme la vía Que me la has quitado Que me la has quitado Hola Hola vuelo Je Me mola Vale Este lo que dice es Nunca ha habido un glitch aquí ¿De qué estás hablando? Haciendo referencia A mi signo Que aparecía precisamente En las Islas Canela Este es totalmente El centro de De Isla Canela Si, si Pero lo hice además como Ah, que hago yo en el PC No, no Vale Si, curamelo Mi amor Bien Volvemos Cojones ya A ver Tu, 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 tu Mejor no Je Cuantos más Podamos Cuanto mejor Leches Cuanto menos luchemos Mejor, mejor, mejor Porque tenemos que conservar Los, los PP Es como Como la falange de España ¿No? Que dice Tenemos que conservar los PP Que malo por Dios Y no tiene ni, ni, ni sentido Seguramente los que seáis De Latinoamérica No, no, no No pilléis una mierda De lo que acabo de decir A ver Si Eh, ladrón Ladrón polvoriento Bla, 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 bla Si, un Vulpix Todos tienen aquí Vulpix Bonitas Y la concha Es su hermana La concha Es su hermana Pinche huevona No Eh Chiste No quiero ser Ser alarmista Pero mi padre Tiene una empresa De alarmas Y la voy a heredar ¿Lo habéis pillado? Porque no quiere ser alarmista Entonces parece que va a decir Algo que va a alarmar Pero no Es que Resulta que se juega palabras Porque va a ser alarmista Pero alarmista Me callo Me callo Super Nerthag Va a luchar Growlet Que os apostéis Mira, vamos a hacer una apuesta Si Si este Si el siguiente Pokémon que tiene Es un Ponita Eh No sé No sé No sé No sé No sé No sé Tendría que ¿Veis? Hubiera perdido Hubiera perdido Porque no me esperaba un Hundo Y esto sigue subiendo de nivel Cago en la leche Voy a tener un Un Kabutops Antes de De que amanezca Y bueno Estamos enfrente del dios del gimnasio Así que Así que Así que Vamos a ello Soy Blaine El El Todo ahí Todo mazado Todo eso guapo Si Eh Mis Pokémon están listos Para hacer la 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 hordiga Vale Blaine Lanzo un Cashform Cashform Voy a empezar a absorber Ah Y ahora ya puedo Utilizar el lanzar rocas O no O no Vale Me voy a Me voy a curar Por si acaso Por el que pueda venir Porque Ahí en esta En esta generación Hay algún Pokémon Así De tipo fuego Que me pueda Joder Uff Hostia Magmar Tú Ahí va Dios Ahí va Dios Citrus Pinta Vale ¿Cuánto me quita la pinta? Veinte Vale Uff Ahí me ha quitado Veintidós Peligro 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 Hundur Vale Hundur Vale Al Hundur Si que me lo puedo calzar No Ve 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 Te vas con el mordisco Vale Me voy a curar del todo Porque más vale prevenir Que Que irte de jodiendas Sabemos lo que es Eh Paco Sabemos lo que es Pues eso Tenemos La primera Media Y a ver A ver Oh vale Vale Vamos a ver Eh Cual Cual me ha dado Vale Vale Fuego Fatuo Tenemos Fuego Fatuo Eso es Interesante Me gusta Me gusta Tener fuego Fatuo Vale Y ya tenemos el camino Libre para la ruta 20 Donde capturaremos a nuestro primer Pokémon Muy probablemente Si no es una auténtica Bazofia Así que Dejo esto para el próximo capítulo Así que venga Nos vemos Adiós